Ante la quinta tormenta invernal, el gobierno municipal de Saltillo se prepara para el cierre de vialidades y puentes, establecer vías alternas, apoyar el tráfico en Arteaga, operativos para la población vulnerable, así como la potencial suspensión de la recolección de basura al tiempo de vigilar que las rutas del transporte urbano salgan a trabajar. Por una parte, el alcalde José María Fraustrosiller aseguró que se ha trabajado con anticipación para reducir los estragos del frío. Lo deseable sería que no dejáramos pasar gente, si tenemos ya la seguridad de que va a bajar la temperatura demasiado con lluvia, se nos congelan los puentes y entonces sí se nos complica. Recuerden que pasan 20 mil automóviles y camiones diarios y nada más con tener unas horas esto parado, pues llega hasta Monterrey la complicación, etc. Entonces, estamos preparándonos con vías alternas, con maquinaria intermedia, con sal en todos lados, con mucha comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nosotros y vamos a estar atendiendo la situación adecuadamente. Por su parte, el comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, adelantó que ya se han habilitado todos los albergues de la ciudad y se procederá al operativo abrigo para atender a la población en situación de calle o vulnerable. El alcalde nos pidió que incluso, si es necesario, apoyáramos fuera de los límites de Saltillo, allá para la parte de Los Chorros, la cartera 57, y con Protección Civil de Saltillo, Protección Civil del Estado. Es un tema que ustedes ya conocen, cierres de puente, dispersión de sal, operativos carrusel, todo este tema. De igual forma, se vigilará que no se suspenda el servicio colectivo para evitar dejar varados a los ciudadanos, afirmó Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal del Transporte. Que no se deje de prestar el servicio. Ahora, sabemos que también por el frío se baja el pasaje, pero ahorita no quiere decir o no hay razón para que dejen de prestar el servicio. A su vez, el director de servicios primarios, Alejandro Azaf Tobías, advirtió la probabilidad de suspender la recolección de basura durante el fin de semana ante las condiciones adversas. Si nos vienen lluvias torrenciales, agua nieve y cosas de esas, la verdad, si está un poquito difícil estar arriesgando a la gente, y ahí es donde vamos a empezar a avisar, si se nos vienen estas ondas célidas, por medio de redes, por medio de comunicación social, si va a pasar o no la basura para que la ciudadanía esté informada, qué día la vamos a tener que sacar o resguardar la basura un día más. Con imágenes de Antonio Marines para Telezócalo Arturo Estrada.